Vamos a hablar de un hecho, a ver, si se quiere, pintoresco después de lo que pudo haber sido una tragedia con Donald Trump el pasado sábado cuando le dispararon y por poco no lo matan. ¿Por qué? Porque al llegar Donald Trump con su apósito y con su venda en su oreja derecha, producto de la lesión, pasó, como vemos ahí, esto era previsible, que muchos delegados en una señal de apoyo iban a tener también un apósito o una venda en su oreja. Nada, lo único que falta es que por las calles de Estados Unidos todos aquellos que vayan a votar a Donald Trump tengan una venda en su oreja. Y también decíamos ayer que muy probablemente Donald Trump estire esta situación porque no deja de ser una marca de guerra. Habla de un Donald Trump heroico, fuerte, que se repone a todo. Bueno, y esto se habla de que puede llegar a ser una tendencia. Los que usaron este vendaje dicen, estamos ayudando al presidente a marcar una nueva tendencia en el mundo de la moda, dijo una delegada de Arizona. Nos solidarizamos con él por su herida y solo queremos que sepa cuánto lo amamos. No creo que se trate de otra gorra maga, también otro emblema de Donald Trump. Creo que es algo del momento, ya sabes, dijo una delegada. El intento del asesinato fue el otro día y creo que es importante hoy, la semana que viene, ya no lo va a hacer. Recordemos que Donald Trump hoy va a aceptar la nominación de manera formal. Pero bueno, es un hecho curioso, pintoresco, que los delegados estén con estas vendas en sus orejas derechas. Bueno, esto es un poco lo que genera Donald Trump, ¿no? Recuerdo la imagen, después de que recibe el disparo, él mismo cierra el puño y brinda como este mensaje de valentía, de fortaleza, que es un poco el que se replica ahora con este vendaje. Y te sugiero que no des ideas para la campaña, digo, que vaya gente o que salga la gente a las calles con esta venda después en el mes de noviembre cuando tengan que ir a votarlo. Sí, puede pasar de largo o no. Para mí no va a pasar de largo y esto va a ser un símbolo, así como fue la gorra, de apoyo a Donald Trump. Un poco serio, por cierto, ¿no?